Te doy las gracias mi señor, por haberme dado el don de cantar mi música andina Tobía Zapasa, Pérez, fuente de inspiración inagotable Escrito está, en letras mayúsculas, que tú, Charita Lisset, Charabico, eres la elegida Porque así, el pueblo lo quiere Y que bailen, que gocen, en toda Latinoamérica No tengo por qué, escuchar de tus labios, tantas mentiras No tengo por qué, soportar, soportar, tantos engaños No eres real, simplemente eres una mentira Mentira, que hoy decidí, echarlo, echarlo de mi vida Mentira, que me amaste es mentira Mentira, son tus hechos y acciones Mentira, que me amaste es mentira Mentira, tu amor fue una mentira Conocerte fue lo peor que me ha pasado ¿Cómo puedes ser tan ingenua y creer en tus mentiras? ¿Cómo? Y ahorita A mí la mía No debería existir en el diccionario la palabra mentira Porque haces tanto daño Pagarás con lágrimas Por haberme robado Esa ilusión de amar No tengo por qué, escuchar de tus labios, tantas mentiras No tengo por qué soportar, soportar tantos engaños No eres real, simplemente eres una mentira Mentira que hoy decidí echarlo, echarlo de mi vida Mentira, que me amaste es mentira Mentira, son tus hechos y acciones Mentira, que me amaste es mentira Mentira, tu amor fue una mentira Y aquí es producciones, poder musical internacional Siempre adelante, Jorge Yanadito Mentira, que me amaste es mentira Mentira, son tus hechos y acciones Mentira, que me amaste es mentira Mentira, tu amor fue una mentira Pura carana, puro sabor Así, así, así mi amor Movidito, 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 movidito Como te gusta, como te gusta, como te gusta Yanita, Yanita Como te gusta, como te gusta, como te gusta Como te gusta, tu chinita, tu chinita Hey Y para mis amigos Los amigos Del norte argentino Orán, Jujuy, Tanta, Mendoza Buenos Aires, La Plata, Córdoba Y así se baila Con mucha alegría En Huancayo